Un cucaracho, no manches, a la bestia. La ciudad de Monterrey creció tanto que fue necesario la... ¿Se escuchó algo ya? Bastante cuidado, ¿no? A la madre. ¡Hey, Rosita! ¿Cómo están? Se a todos estés bienvenidos a un nuevo video. Amigos, como ya se dieron cuenta, como ya vieron en el título, hoy nos encontramos en un panteón. Ya es tarde, no es medianoche, pero ya está bastante oscuro. Hoy vinimos con unas personas que nos van a dar un tour, que nos van a contar un poco sobre las experiencias en el panteón y aparte que estamos buscando cosas extrañas. La neta ya habíamos venido en alguna otra ocasión. Me siento emocionado, me siento nervioso y aparte contarle y ver algo de la arquitectura bonita que se encuentra en este panteón. Y para la ocasión del día de hoy viene mi compa Cristian también. ¡Hey, hey! ¿Qué onda, Rosita? Oye, Alex. Estás muy oscuro. Estaba oyendo lo que estaba diciendo. No, manches. Si querías ver la arquitectura hubiéramos ido allá a la macroplaza. No, un panteón, perro. Pero bueno, aquí andamos. O sea, me hubiera gustado que me invité a cenar, pero me invité a un panteón, perro. Pero aquí andamos echándole. ¿Qué te está pareciendo, amigo? Ah, tal vez divertido. Ya habíamos ido, pero con una parte cómica. Pero ahora viene como que una parte más paranormal. Así es, una parte más espiritual. Venimos con unos expertos y ahorita se los muestro. También viene con nosotros el profe Noob. ¡Hey! Ahí está, a ver. Échale ahí. Estoy preparando el equipo para grabar unos reels para la banda. ¿Cómo se siente, profe? ¿Ya había venido antes? Nunca había venido en la noche a un panteón. Sí, me gusta ir como a los panteones y ver las tumbas y saber qué fecha murió y ese tipo de cosas. Pero de noche nunca venía. Entonces, esperamos a ver qué tal se pone. ¿Y si te da miedito o eres...? No, no, no. ¿A caerse, no? Más que nada. Sí, exacto. Me traje los tenis para correr. Entonces, amigos, acompáñanos a esta aventura. Espérame, espérame. Nada más quiero recalcar. Yo soy moreno, Alex. Los morenos siempre me ponen al inicio. No, no, no. No digas eso, Cristian. Entonces, vamos para allá. Ya estamos un poco más adentro, Cristian. Sí. Ya estamos aquí donde están descansando, donde está la racita. Y pues vamos a iniciar con estos ritos. Cabe recalcar que es con todo respeto a las personas que están aquí en este panteón, Cristian. Sí, claro. Con mucho respeto para la gente. Pues aquí podemos ver las tumbas. Entonces, digo, distingo algo y es que todas son... ¿Ese es el que de lejos se ve todo blanco? No sé. Este panteón, ¿no? Y pues ya, vamos a dar aquí un rol, un tour. Y pues este es uno de los pasillos que encontramos. Sí, y lo que me doy cuenta que también de que cualquier cosa que pises como que suena bien machín, ¿no? Sí, estás en un panteón. En un panteón. Sí, pero pues podemos observar, como comentan mis amigos, que sí. Es uno de los panteónes más viejos de Monterrey, creo. Ajá, sí. Cierto. Y así alguien ve ahí algo en el video, Cristian, que no nos diga. Que no nos diga. Ah, pues vamos a ir. Que así quede. En algún punto la ciudad de Monterrey creció tanto que fue necesario la... Se escuchó algo ya. Fue necesario crear, insertar los panteones, ya que en ese tiempo existía una pandemia, entonces muchas personas empezaron a fallecer. Se dice que antes los cuerpos se depositaban o se ponían en la parte de atrás de las iglesias. Al momento de que ya más personas y que la ciudad creció, se tuvieron que crear panteones, cementerios a las orillas de la ciudad para poder darle abastecimiento a todas las personas que perdían la vida. Y aquí nos encontramos en uno de los más antiguos de la ciudad de Monterrey y creo que también de los más cuidados y de los mejor conservados. Igual para las zonas por allá de Apodaca, Escobedo, hay algunos, pero sí son un poco más sencillos. Incluso aquí me siento pues un poco más seguro por el hecho de que todo está muy limpiecito y todo está muy bonito. Pero de repente, como quiera, se escuchan cosas ahí extrañas. Y ya quiero presentarle a los invitados que vienen conmigo para que me cuenten más o menos qué vamos a hacer. Entonces, ¿todo bien, Cristian? Todo bien. Aquí si tiembla, tomas porque ya no es lluvia. Vamos a mover y se escucha por ahí como un perrito, como que estaba llorando. ¿En el mar de un perro? ¿Zombie? No, no, no. ¿Estaba allá en la casa? ¿Te esperabas que así iba a estar tu fin de semana, Cristian? No, la neta no. Yo pensé que me ibas a invitar a otro lado acá, no un panteón. Una boniburger. Una boniburger. Oye, pues es que, mira, si tú fueras ese perro que se oye que llora y vivieras al lado de un panteón, pues yo también lloraría. ¿Qué fue? ¿Por qué te callaste? Porque se dejó de oír el perro. Sí, ¿verdad? Ya no se escuchó. Tío, se escucha el camión de la basura, pero lejos. O sea, qué cosa es que no se va a vivir ahí, o sea, en esa casa. Sí, se estaba escuchando algo allá, amigos, el perrito, pero ya no se escuchó. Ahí está. Ahí se escucha. Además de que está ahí arriba. No manches. Ah, la mecha. Sí me asusté, la neta, amigos. Oye, como quiera, creo que se han de poner buenas las carnes asadas ahí en la terracita esa. A mí me asusta que se hagan mosquitos aquí, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo? A mí me asusta que se haga idengue. Que se haga como que mosquitos. Sí. Digo, igual unas tumbas, se ve que sí vienen los familiares a darles una limpiadita más seguido. Estas se ven fresca. Sí, por ejemplo, estas se vienen de hoy. Sí. Ya estamos un poco más internados al panteón, amigos. Ya no encontramos a las personas con las que veníamos, las que les quería presentar, pero ahorita las hallamos. No se preocupen. Les decía que están como que las tumbas tradicionales, como estas que están acá. Hay ahí flores y todo de este lado. Pero también están como que mausoleos. O sea, tumbas un poco más grandes con una arquitectura un poco más cuidada, más fresa. Voy a apagar la luz ahí para que puedan ver. ¿Qué escuchó, Pai? ¿Se movió de allá? A lo mejor por allá están Doña Huica, ¿no? Está raro. Ahorita vamos para allá. ¡Uy, qué miedo anda! Sí, les comentaba que hay unas tumbas un poco más grandes. Por ejemplo, esa tiene como que un cristo ahí arriba. Voy a apagar la luz para no llamar tanto la atención. Pero sí es lo que les quería mostrar. Incluso tienen estas flores que están muy cuidadas. Continuemos. Hoy también, mientras estaba grabando, como que cualquier cosita se escucha bien recio, ¿verdad, Cristian? Sí, se maximiza. Y sobre todo porque como estamos a la expectativa de algo, pues nos damos cuenta rápido. Lo extraño es que en medio de eso no encontramos a nuestros amigos. Y ahorita se escuchó como que patearon un bote, ¿no? Algo así. Pero no había nadie. Pero bueno, también pudo haber sido el viento. Sí, o un perrito que ande por ahí cuidando o así. Un perrito. Sí. Aquí nada más que no hallamos a nuestros amigos. Me estoy sintiendo mareado. Me estoy sintiendo nervioso. Se me hace que por lo mismo. ¿Cómo anda, profe? ¿Al 100? Al 100. ¿Se escucha algo por allá? ¿Nos acercamos? Ya, ya sé qué son. ¿Qué? Son las flores. Los empaques del celofán de las flores. Como que el viento les hace un efecto así de... Pero suena como plasticoso. Sí, por eso escucha. Sí. Sí, muchas de las flores que tienen vienen así como que de regalo. O sea, como que con celofán y hacen sonidos. ¿Se escuchó una voz de mujer de aquel lado, ¿verdad? Yo no alcanzo a ver nada. Sí, ¿verdad? ¿No será Angie? Y pues está esta tumba. Voy a este... No me voy a acercar tanto. No, yo digo que no, Cristian. Sí, lo que estaba viendo es que también hay unos que tienen como escaleritos hacia abajo. O sea, que puedes como que caminar por ahí. Entonces, pues nada. Estamos transmitiendo en vivo para allá. Saludo a la banda. Y pues vamos a cortar. Amigos, ya estamos hasta casi el fondo del panteón. Y encontramos una construcción de una tumba que es nueva. Y vemos un poco... Pues esto sí la vamos a grabar porque pues está... Está nueva. Está vacía. De hecho, ni me quiere enfocar. Está extraño. Pero pues sí, bastante hondo y bastante peligroso. Ajá, qué raro. Son las viejas, perro. Como que una sombrilla. Como que aquí ya no están tan cuidadas, ¿verdad, Cristian? Ah, ok. Como que son las que se están construyendo apenas, ¿ok? Sí, como que son las más viejas. Y están... Pues ya acabó el ciclo, ya. Y haz de cuenta que hacen unas nuevas. Ah, la leche. Muertos next. No sé. No. No es mejor más. Oya, debe ser santería. ¿Qué trae pollo? Parece olla. Ah. Que debe ser santería. Probablemente. Y ahora sí, ya te pescamos, Don Huico. Cuando andabas trabajando, ¿qué fue lo que andamos haciendo aquí? Pues este, ahorita, de hecho, acabamos de sacar un... ¿Qué se llama? Un entierro de destrucción. Ajá. De aquí, de dentro de una lápida ahí que está fracturada. Esos son algunos indicios que nosotros conocemos para que la gente que viene a hacer sus trabajitos, pues ya sabemos más o menos dónde los avientan y todo eso. Ajá. ¿Destrucción sería una de las brujerías más poderosas o todavía existe como que algo...? Sí, pues la máxima es la destrucción, que ahí ya quieren terminar con ciertas vidas de las personas trabajadas. Oye, platícame, ustedes normalmente hacen estos recorridos, pero hacen como que lo contrario a embrujar, sino a deshacer los hechizos, a liberar. Ajá. Sí, se llaman liberaciones de los trabajos que vienen a hacer, que nos encontramos desde enmielamientos, donde quieren amarrar a la pareja, ¿no? Ya sea tanto hombre a mujer como mujer a hombre. Encontramos como estas destrucciones, salaciones. Hemos encontrado pues cabezas de marrano, cabezas de chivo en todo lo que hemos... pues más que nada recorrido por todo méxico, ¿no? Parecería algo de comida, ¿no? Fíjate, cuando trae carne o algo, siempre trae como que los esqueletos de las larvas. Ajá. Sí, pero no las estoy viendo. Sí, pues la carne atrae otros insectos y... Sí. Carne asada. Carne asada, una... Sí, 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 parecería un lonche de alguien. Sí, pero este... Pero no. Aquí está la persona. Y a todas las larvas. Y en este panteón en el que estamos ahorita, todavía ha estado muy tranquilo, todo está como que veo que está muy limpio, pero pues en otros me imagino que sea estar un poco más... más intenso. Sí, pues más que nada ahorita como acaba de pasar el día de muertos, por lo regular te hayas... te hayas panteón medio limpio, ¿no? Pero los trabajos que... que van dentro de las... de las fosas o de las tumbas, pues a esos ahí están. Y es con lo que ahorita estamos nosotros todos. Después del 2 de... del 2 de... del día 2 de muertos, pues nos dedicamos 100% a las tumbas fracturadas, ¿no? Porque esos ahí se quedan como quieran. Los que están por fuera, pues esos ya no nos podemos, porque los panteoneros los tiran y todo eso. Sí. Y este, ahorita más que nada, nos estamos dedicando a las tumbas fracturadas, entierros y todo eso. Sí. Oye, veo que traes tus guantes, de repente ahí te encuentras cosas. Ahorita ya los traes manchados y todo. De repente te encuentras cosas como un poco sucias, como lo que vimos hace rato. ¿Qué... qué es lo que... lo que normalmente traes para... para hacer una exploración de... de estas? Pues por lo regular, digo, pues siempre nunca deben faltar los guantes, porque a veces hay químicos, a veces ponen este... ácido muriático. Hace poco me acaba de explotar uno ahí en Guadalupe. Era un botecito así chiquito, pero al vaciar... o sea, yo lo estaba agitando, dije, ya es agua. Pero pues uno nunca debe de... de hacer eso, ¿no? Y al vaciarlo, pues era... era... era ácido. Sí. Y este... ponen azufre, ponen vinagre, ponen chiles, ponen excrementos, ponen carne y este, pues obviamente la carne se pudre y pues huele feo, te manchas y te dura todo... todo el rato, ¿no? Oliendo feo. Oliendo feo y por eso tratamos de... o hay algunos que traen muchas alfileres y pues... Puedes cortar. Sí. A veces uno simplemente con todo el menjurje no los ve al momento de agarrarlos, te pinchas, ¿no? Bueno. Pero pues sí. Seguimos... seguimos buscando a que nos encontramos, Don Huico. Vamos a seguir al tour. Eso. La bolsita que lleva ahí Don Huico es toda la brujería que han encontrado el día de hoy. ¿Cómo ves, Cristian? No. Está... está intenso. Está bien grotesco. O sea, trae una bolsa proteína de brujería que deshicieron de raza. Random. Sí. Se escuchó algo por allá. Bueno, voy a alcanzar a mis amigos. Porque de repente como que el viento se escucha ahí algo... Este... extraño. Mucho tiempo mi abuelito trabajó en un panteón. No sé si en este o en uno aquí cerca. Pero él dice que nunca le pasaba... este... le pasó nada malo. Él se encargaba de hacer estas construcciones. De hacer los letreros de las tumbas. Y siempre que le preguntamos, abuelito, ¿usted se le apareció algo por estar en el panteón? Pero pues lo... lo único que dijo es que nunca se le apareció nada. Solo que encontraba mucha brujería diariamente. Y ahorita como nos dijo Don Huico, como acaba de pasar el 2 de muerto, como que la mayoría de las tumbas están limpiecitas. La mayoría de las tumbas están cuidadas. Pero pues esta es como ven, amigos. ¿Con qué relacionan esto? En un podcast que tuve, Doña Huica contó que había encontrado una tumba con más de 100 trabajos de brujería. Y aquí está. O sea, la encontramos. Esta. Esta es. No manches. Qué pedido. Chequen todo lo que tiene allá adentro. Todo. Sí. No manches. Incluso esta se ve allá atrás moviéndose algo extraño. Me voy a acercar un poquito. Con cuidado. No voy a grabar los datos de la persona, pero nunca, nunca había visto una tumba con tanta brujería, con tantos trabajos que está ahí adentro. Y pues no está rota, está cuidada. Es como si las personas que la tienen, pues permitieran que la brujería esté ahí, no manches. Y se ve muy pasado adelante, Cristian. Sí. Lo que he escuchado ahorita es que probablemente el propietario de una de las personas que aquí descansa, justamente, pues, hace los trabajos. Es que nadie le puede decir nada. Que se dedicaba a algo de brujería. Exacto. Pues probablemente hace esas chambas y, pues, tiene su propia tumba. O sea, paga su derecho de piso, en teoría. Sí, pues nadie le puede decir nada. Exacto. Pues ahí está. Es una vitrina de brujería. Bastante sorprendente. Este cucaracho. ¿Qué es lo que se ve? Un cucaracho. Un cucaracho. No manches a la bestia. Un cucaracho. ¿Qué es esto, pa? Un cucaracho. Como que... Como que es algo nuevo. No lo quiero agarrar. fue ahí con guantes que no si se ve así como que algo que encuentras así de que en poseen un tipo mercado jugar eso así pero si se ve líquido como que lo acaban de tirar lo iba a agarrar pero no mejor no en león guanajuato acaba de llover qué opina profe que le pareció la tumba ya habíamos hablado varias veces de esta tumba se nos hizo verla así es en vivo y en directo sí sí sorprende y sobre todo cómo combina en la brujería con algo religioso que está un zanjudo hasta de hoy en paz descanse en paz descanse en los flores ahí es donde han estado colocando muchísimo lo que viene haciendo los trabajos acuérdense que nos encontramos este botecito que contiene esto canelita para el arroz con leche esto obviamente era algo para el amor la canelita amigos y ahora sí ya agarramos ahorita estaba algo ocupado pero aquí estoy con mi amiga angie doña wicka que ya la conocen ya tenemos un podcast con ella ya platicamos saludos brujerios saludos a la orden oye platícame que 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 andamos haciendo ahorita ya grabamos algo de tu contenido y encontramos cosillas que me puedes platicar angie pues bien ahorita nos encontramos unos trabajos de brujería alejandro nos encontramos ahí lo que viene siendo un amarre de amor y unas peticiones para dominar a una persona lo podemos podemos mostrar adelante esta persona este hizo lo que viene siendo un amarre de amor por medio de un preparado que le hace la petición a una chupa rosa chupa rosa del amor para que moviera lo doblegaras y para que posteriormente lo tuviera a sus pies o sea pero en este caso si son las dos personas involucradas para hacer un trabajo necesito poner una foto con la persona o no si se necesitan las dos personas pues para saber a quien yo le estoy haciendo la petición o a quien yo le estoy haciendo lo que viene siendo el trabajo y venía que también con una carta con unas cartas de otro trabajo estas son de otro trabajo viene siendo un hundimiento y lo conocemos mucho como lo que vienen siendo los dominadores los dominadores de pareja aquí en las cartas pues piden que estén doblegados a sus pies que no tengan otra persona a su lado que en este tipo de personas esté sometida a todo lo que la mujer eso es lo que lo más común que se encuentran cuando están haciendo un tour por por los panteones o qué es lo que más pasa pues por lo regular siempre nos andamos encontrando los famosos amarres de amor y también lo que viene siendo las destrucciones a las personas oye angie ahorita vi unos que que pasamos ahorita les pongo les puse unas tomas y olían bastante bastante rico bastante fuerte es que lo que pasa que muchos de los trabajos van preparados con orina con orina con azufre con lo que viene siendo éter amoníaco y muchas de las veces le colocan el vinagre entonces es un olor demasiado fuerte de hecho que si te llega a caer en la ropa se queda impregnado por días así lo laves y lo laves ok entonces qué sería lo que lo ideal para hacer esto ya nos platicó ahorita don wiko de los guantes que son muy importantes ropa cómoda o porque siempre puede haber peligros al estar haciendo esto mira pues por lo regular este mira hay que para empezar no cualquiera lo puede hacer porque muchos de los frascos que ven con líquido a veces no es como que orine a veces no es como que el típico amoníaco siempre a veces nos explotan lo que viene siendo los frascos con ácido nos pasó hace poquito en uno de los cementerios agarramos un frasquito lo sacudimos y era puro ácido y nos explotó de inmediato esto es lo que guardamos este o lo que dejamos aquí afuera para mostrarlo pero salieron bastantes cosas que ya ya tiramos no fueron depuradas a la basura y posteriormente unas que se fueron a liberación oye algo que tú dices angie que me gusta mucho es de que a veces antes de trabajar en hacer un trabajo a otra persona hay que primero trabajar en uno mismo o sea que a veces una persona quiere hacer un amarre y le quita todo lo demás para que esté contigo pero pues hay veces que si estás tú bien no ocupas de alguien más no claro que no mira por lo regular nos toca muy seguido por ejemplo el día de ayer una persona me habló este y esta chica me estaba pidiendo que la ayudará porque ella había hecho un amarre de enmielamiento hacia su pareja y ahorita estas para esta pareja y pues ya no está junta no como tal pero ella ahora ya no se puede quitar de encima al chavo el chavo está loco de amor y poseía estado que noña wick ayúdenme porque yo ya quiero deshacer esto yo ya no soporto esta situación muchas gracias doña wicka y también a don wick o y para que vean tus transmisiones están ahí en tu página de facebook cada semana no claro que si a la orden doña wicka entonces ahí estamos ya está y amigos y acabamos de encontrar un trabajo verdad don wicko así es localizamos un trabajo aquí en la tumba como les decía fracturadas son donde hay más indicios y más probabilidades donde vengan y tumben tumben el trabajo se ve un frasco bastante cuidado no ala que podemos apreciar es un fetiche un tipo de vudú que lo hicieron que diferencia sea que sea casero o porque es un vudú de brujo de brujo bueno se puede decir así que no usa cualquier tipo de cuenta que como dice don wicko donde están las tumbas donde están las orillitas es donde donde avientan así los trabajos la encontraron allá todo lo que viene siendo su vientre para provocarle muchos dolores pueden estarle colocado esté ocasionando algún tipo de enfermedad como este que tenga problemas cardíacos y asimismo de lo que viene siendo su persona para hacerle el desespero la intranquilidad en lo que viene siendo su mente lo que es lo que es el preparado olio hierbito pero no feo verdad es loción loción puede ser un destructor un perfume la foto de la chica y traía este alfileres en la cara verdad si le siendo a la altura de la frente y pues en lo que viene siendo la parte alta de su cabeza pues para causarle intranquilidad y asimismo lo que viene siendo pues muy dolores muy fuertes y pues causarle algún tipo de enfermedad también depende me llamó la atención lo que dijiste que depende de donde esté cocido el monito también es de donde afecte y también lo que traiga adentro o me equivoco lo que pasa es que es un preparado es un preparado mira por ejemplo este es un preparado con destrucción son lociones que utilizan como preparados deformaron los pechos las manos lo que viene siendo el vientre y los pies si es una destrucción y también trae hojas este de las que utilizan para como remedios caseros para las personas que no quieren estar embarazadas ok son remedios caseros esto pudo haber sido un brujito o brujita de buen conocimiento si alguien que le sabe porque dices que es hechizo y está todo marcado y el momento de que ya hicimos esto Angie ya si es la liberación a esa persona todavía no hacemos lo que viene siendo un paro de trabajo porque estamos haciendo la destrucción de él en estos momentos pero para la liberación nosotros tomamos a la persona nosotros la colocamos en el altar con una liberación que va a ser muy fuerte ya que este tipo de trabajos pues si es para causar siempre y cuando esta mujer toda se encuentre con vida y pues bueno amigos ya con esto nos despedimos la verdad se lo repito esto es con todo respeto experiencia gracias a doña Hueca que me invitó y también a mis amigos a Domnup y a Cristian que es también así Cristian que te pareció bueno a Domnup que te pareció amigo aquí ando con mi compa Snoop este no pues la labor que hacen de salir y buscar incluso mostrar las fotos para que otras personas vean que les habían hecho una chamba pues esta osea se me hizo impresionante a mi este por el nivel de exposición que tienen pero pues esta interesante el tema gracias Cristian por acompañarme arroba Cristian Chavo arroba dudas y sugerencias dudas, sugerencias, amarres, brujerías, endulzamiento y también este Domnup que te pareció la primera vez que estoy como decía en una participación pasada la primera vez que estoy de noche en un panteón entonces esta muy interesante digo no está tan oscuro porque estamos en la ciudad entonces de todos modos esta chido y toda la labor que hacen también esta padre porque pues desamarran y hacen anti brujería por decirlo así bueno en teoría en resumen venimos por botes de miados hacer hambre entonces amigos nos vemos a la próxima los queremos mucho y bye